El centro se atara, le busca el cabezazo, la peinaron, queda corta, la busca ahora Ferraria, le busca Elisario, le pega de zurda, el rebote, el arquero no se va, el árbitro está corta y está, lo fue, GOOOOOL, 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 defensor, defensor, la bandera, el árbitro levantaba la bandera de otro lado, los futbolistas defensores la festejan, la bandera termina empujando dentro de las manchas, ahora habrá que esperar a ver qué pasa, porque fue también dudosa, porque hubo muchos choques, hubo muchas luchas, hubo muchas disputas, habrá que esperar a ver si hay mal o no, lo cierto es que por ahora los hinchas festejan, porque la bandera en toda la disputa, en toda esa pelea, en todo ese rinque bonilaria, la termina empujando dentro de las manchas y por ahora, por menos, por ahora, en 45 minutos, estamos 1-0, Facundo, la bandera, lo merecía, 1-0 para el defensor. Fútbol a la cerisombra, llegando a todo el país y el mundo. Qué gol raro, otra vez, qué gol raro, raro, el que termina convirtiendo la bandera en el córner, la pelota estaba por todos lados en el despeje, aparece Elisari, no despeja bien, no despeja bien, cerró largo y ahí tiene que aparecer el número 8, Elisari, el que tampoco cortan. Nuevamente, cuando va a agarrar la segunda pelota, varios rebotes por todos lados, la pelota termina llegando a los pies de la bandera que se enfrenta Lucero Álvarez y con la pierna arriba, termina empujándola hacia abajo, metiéndose la pelota lentamente, el arco, gana 1-0, defensor en la hora, se lleva los 3 puntos, se los quiere llevar, se los quiere quedar aquí, en el Francini. Bueno, se encuentra cerca del final, defensor, con un premio que ha buscado, ha batallado Violeta, se ha puesto el partido en los hombros, a cargo para ir en busca de la apertura del score, lo ha encontrado, ojo, una jugada muy parecida a la del gol de Ergas, que fue anulado, que no lo griten demasiado los hinchas, defensor, por las dudas, porque hay olor a bar, ¿eh? Compañeros.